Soy trenista, soy rielero, Recorro la ferrovía, recorro la ferrovía. Soy trenista, soy rielero, Cruzo el valle y el potrero, Y la bruta serranía, y la bruta serranía, Cruzo el valle y el potrero. Cuando oiga silva del tren, En el que voy a llegar, De esperarme en el andén, Para llevarme a pasear, Cuando oiga silva del tren. Trabajando noche y día, Muevo carga y pasajero, Trabajando noche y día, Y a la joven que yo quiero, Le canto en la lejanía, Le canto en la lejanía, A la joven que yo quiero. Cuando oiga silva del tren. En el que voy a partir, Ve a dejarme en el andén, Si me quieres despedir. Cuando oiga silva del tren.